Lección 11. El papel de la esposa. Versículo para memorizar. Levantaronse sus hijos y llamaronla bienaventurada, y su marido también la alabó. Proverbios 31.28. Amén. Levantaronse sus hijos y llamaronla bienaventurada, y su marido también la alabó. Proverbios 31.28. Amén. Levantaronse sus hijos y llamaronla bienaventurada, y su marido también la alabó. Proverbios 31.28. Amén. Levantaronse sus hijos y llamaronla bienaventurada, y su marido también la alabó. Proverbios 31.28. Amén. Levantaronse sus hijos y llamaronla bienaventurada, y su marido también la alabó. Proverbios 31.28. Amén. Levantaronse sus hijos y llamaronla bienaventurada, y su marido también la alabó. Proverbios 31.28. Amén. Levantaronse sus hijos y llamaronla bienaventurada, y su marido también la alabó. Proverbios 31.28. Amén. Levantaronse sus hijos y llamaronla bienaventurada, y su marido también la alabó. Proverbios 31.28. Amén. Levantaronse sus hijos y llamaronla bienaventurada, y su marido también la alabó. Proverbios 31.28. Amén.